Casa en Venta Camino Antiguo de Cliacollo, Al Paso, en Urbanización Nuevo Amanecer. De dos plantas, cerca a colegio y canchas deportivas. Cuenta con tres dormitorios con balcón, cocina con mesón, cajonería alta y baja y comedor de diario. Liding comedor, dos baños compartidos, garaje para dos vehículos, con acceso constante a transporte público. El precio completamente ofertable, 57 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario.